La equitación es uno de los deportes que está listo para reiniciar sus entrenamientos y tiene a uno de los atletas más longevos de alto rendimiento, Juan Carlos Tafur, quien además era miembro de la delegación panamericana de Lima. Juan Carlos nos contó cómo tomó la noticia, ya que él pertenece al grupo de alto riesgo y por eso espera que Mil Deportes y el Comité Olímpico avalen su preparación en el campo. La pasión por el deporte ecuestre para Juan Carlos Tafur nació desde muy temprana edad. Tuve la posibilidad de participar en mi primer concurso a los nueve años y de ahí para adelante continué. En los Juegos Panamericanos de Lima fue el deportista de mayor edad en la delegación colombiana con 65 años. Participó en la prueba completa. Me siento muy halagado de poder representar a Colombia. La edad no me marca. Creo que la edad es un proceso mental. Frente a la decisión tomada por el Ministerio del Deporte de que a partir de junio regresen 18 disciplinas a entrenamientos, entre ellas el deporte ecuestre, Juan Carlos se mostró complacido. Bienvenido sea que el ministro del Deporte nos dé puerta abierta para comenzar a atabar los caballos porque ellos sí también sufren muchísimo. Está a la espera de lo que resuelvan los ministerios del Deporte y de Salud para conocer si levantaron las restricciones a las personas mayores de 60 años. Juan Carlos, con tres Juegos Panamericanos Acuestas, se ilusiona con participar en Santiago de Chile 2023.